Y no es mentira, que me gusta andar en la operativa Es un unboxing de otra cosa que está bastante cool Pero que créanme que vale la pena O sea, es el complemento perfecto para una réplica No es un accesorio Y bueno, si ya lo vieron en el título Básicamente sí, son unas dianas con movimiento Y pues sin más, vámonos a checar estas poderosísimas dianas Pero antes de esto, mis hermanos Quiero recordarles que tenemos tirada este domingo 6 de diciembre Así es, el maestro del hidrogel tiene una tirada Para los que no saben qué es esto Es básicamente que nos reunimos Cada quien lleva sus réplicas, sus propios lentes de seguridad Y vamos a jugar a un lugar donde ya nos dan el permiso Donde no tenemos ningún problema, ¿vale? Usualmente lo hacemos en campos abiertos o todo esto Pero esta vez lo vamos a hacer en un lugar muy diferente Lo vamos a llevar a cabo en un salón para fiestas O sea, en un lugar cerrado Obviamente vamos a tener todas las medidas de seguridad Se les exige que lleven el cubrebocas en todo momento Eso es de cajón Pero bueno, va a ser un lugar cerrado Va a ser un salón de fiestas ¿Y qué tiene esto? Y tú me decís ¡Uy! ¡Un salón de fiestas! ¡No! Pues para eso mejor juego en la sala de mi casa Así que chiste Claro que sí, mi hermano Y si tienes una sala tan grande como un salón de fiestas Realmente te envidio, ¿eh? Estás muy, muy cabrón Pero si no, te invito a que vengas a esta tirada Para que veas qué tiene de diferente Pues realmente sí es muy diferente jugar en este lugar Porque de entrada es un lugar cerrado Ahora imagínate 15 o 20 réplicas Disparando El sonido va a ser algo que va a jugar un factor muy importante Otra cosa es el tipo de suelo Estamos acostumbrados generalmente a jugar en tierra o en pasto Pero en un piso con azulejo Eso es otra cosa O sea, ahí se va a poner bastante interesante Otra cosa es toda la cantidad de espejos que hay Que pueden jugar a favor o en contra Ojo, eso está muy, muy interesante Entonces vamos a armar un tipo CQB Obviamente no lo puedo armar como tal, tan CQB Porque pues no puedo modificar Pero vamos a hacer algo ahí bastante cool Y la ventaja es que aunque vamos a jugar de día En un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde Vamos a poder jugar a oscuras O sea, va a ser una tirada nocturna O una tirada a oscuras de día Entonces eso es algo que no se había visto, mi hermano Si quieres experimentarlo, acompáñame Realmente créeme que vale la pena El costo no está tan arriba Tampoco te voy a decir que es barato Pero tampoco está tan arriba El costo para este evento es de 140 pesos Realmente no se me hace tan caro Créeme que vale la pena Y solo te pido 3, 4 requisitos fundamentales Número 1, tener tu propia réplica Número 2, y obligatoriamente llevar lentes de seguridad Si no, no puedes participar básicamente Número 3, llevar una linterna Para los juegos que se van a realizar a oscuras Para que puedas alumbrarte Y número 4, llevar tu propia munición Realmente no te pongo grandes requisitos No te exijo nada de equipamiento que tú no tengas Si lo tienes, adelante Claro que sí lo puedes llevar Pero si no, no hay mayor problema Entonces, si quieres jugar un poco de esto Ahora, vas a dar un poco de esto No te pongo ¡Suscríbete! 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 Es todo lo que trae nuestra caja, ¿no? Pues bueno, vámonos de lleno, así de voladísima No hay que hacer este video tan largo Uy, por fin, cabrón, porque ¿Cómo te gusta hablar? Te echas 20 minutos Y me tengo que chutar todo tu video Sí, lo admito, hablo Mucho, me gusta divagar un poco Pero si no te gusta mi contenido Mi querido hater, puedes ir a ver el contenido De las réplicas a... Espera No hay más, en español No hay más, así que te callas y lo ves Vámonos de volada con cómo viene O qué es lo que trae, no vamos a checarlo Es rapidísimo, son muy pocas piezas Ya lo estuve checando, está muy cool Realmente, esto pues solamente Es, este... Estampas, para mis amigos De otros países, les llaman pegatinas Me parece que se les conoce Pero bueno, esto es lo que va la diana Para marcar el puntaje Esta es nuestra base, donde vamos a colocar las dianas Nuestro poste Y esta es la base De... ¿Cómo les digo? Donde se sujeta todo, ¿no? Y armarlo no tiene mucha ciencia, se coloca Ah, mucho Y eso que no tiene ciencia Se coloca aquí Luego, la siguiente parte Ah, ok, para esto Necesitamos nuestro motorcito Que está aquí súper cool Y... De hecho, ya lo estuve viendo Lamentablemente no trae desarmador Porque necesitamos del desarmador Para poder abrirlo Y trae nuestro botón de prendido y apagado Fundamental Pero aquí arriba trae Una H y una L No soy master en el inglés Pero sé que es high y low O sea, trae velocidad alta y velocidad baja Lo cual se ve bastante cool, ¿no? Y esto, pues, básicamente Bueno, vamos a hacer un corte de edición Para ponerle las pilas Que claramente no son incluidas No me vaya a pasar como a mí Que llegué bien emocionado a mi casa Y, ¿qué creen? No traía pila Y batallé por conseguirlas De hecho, aquí lo dice muy clarito Creo que ahí lo enfocó Bueno, utiliza dos pilas AA Y lo dice no incluidas, ¿no? Si no lo enfocó, disculpen Pero bueno, lo especifica Entonces, vamos a hacer un corte Para ponerle las pilas Y para que lo puedan ver ya funcionando Listo, mis amigos Ya tiene su batería colocada Y vamos a checar un poquito Voy a ponerlo así Para que se vea el movimiento Y vamos en lo que es low O sea, vamos en lo lento, ¿no? Ahí está el movimiento Ese es el que es el lento Ahora vamos con la versión rápida A ver qué tanto Pues sí es considerablemente más rápido No es como que la gran cosa Pero bueno Se trata de atinarle, ¿no? De impactar No se trata de que giren como locos Para seguirlo montando Necesitamos de lo que es nuestra Como digamos estrellita Y nuestras dianas Vamos a checarlas Son seis las dianas Que nos incluye Denme un segundito Vamos a sacarlas Aquí están Son seis Digamos que son Dos grandes Dos medianas Y dos pequeñas Realmente no hay como que Una forma de colocarlas, ¿no? O bueno, una posición Tú puedes colocarlas como quieras Pero pues lo mejor es salteadas Y de hecho tiene su forma Trae esta patita Que es la que nos indica Que va justamente al revés Para permitir el movimiento O sea, lo que va a hacer Que cuando impactemos Nos demos cuenta Que realmente se movió, ¿no? Entonces vamos a colocar las seis Realmente es algo Muy, muy fácil Si las colocas encontradas Pues es mucho más Más fácil Colocarlas O bueno, tener una medición De si le impactaste Y de cuántos puntos Y sobre todo Cuando juegas, por ejemplo Con tu hermano O algo así Un primo Es muy divertido Porque así tienes idea De quién es mejor A cuántos le están dando Todo esto Por ejemplo Esto no lo duden Ni un minutito Que venga un video De cómo Headshot Y yo jugamos con esto Para ver qué tal queda Y pues vemos, ¿no? Y pues realmente están así Miren, yo lo puse así Pequeña, mediana, grande Y otra vez Pequeña, mediana y grande ¿Por qué los puse así? Porque en nuestras estampitas Vienen en dos colores En azul y en rojo Por ejemplo Puedes jugar a Tú eres el azul El otro es el rojo Y lo van checando Y bueno Ya que están así Obviamente pueden ver Que tiene mucho movimiento Se colocan en nuestro motorcito Que está aquí Nada más se tiene que embonar Realmente no lleva nada de fuerza No hay nada que digas Uy, hay que hacerle mucha presión O nada Nada más se coloca Y listo Ya está aquí Y una vez que está aquí Tiene aquí Ahora sí que en posición No hay mucho que Y ya lo podemos colocar Y listo Realmente como lo pueden Ay, tienen aquí un pelito Bueno El chiste es este Ya está aquí Ya se puede jugar 100% Ahora Vamos a checar Cómo se ve trabajando Y para que se vea Un poquito más claro Lo vamos a poner sobre una caja Realmente no lo estoy sosteniendo yo Ahí está bien Y vamos a prenderlo En velocidad lento Entonces Está lento Pero tampoco es Tan lento Se veía más lento Para mi gusto Sin el motor Ahora vamos a ver Qué tanto cambia En la velocidad alta No, pues sí Hay una diferencia O sea, ahí sí está Ahí está rápido Ahora vamos a acabar De armarlo Para ver cómo se ve Con sus pegatinas Y ahí está listo Ya con nuestras estampas Siendo honestos No le encuentro mucho caso Porque nuestras estampas Dicen 30, 20 y 10 No entiendo la numeración O sea, yo les hubiera puesto En todo caso Este 3, 5 y 10 Más bien 3 puntos 5 puntos Y 10 puntos ¿No? Porque es el más pequeño Es el más difícil Pero bueno Aquí le pusieron esta numeración Pero bueno Tú les puedes dar el valor Que tú quieras Básicamente Pues no tiene mucho Mucho de complicación Y está así Ya lo vi bien Ya leí las instrucciones Uy Y así quieres Que yo lea las instrucciones Si tú que eres el maestro No las pelas Entonces yo no voy a hacer Ningún caso Tienes razón Mi querido hater Había cometido el error No leí las instrucciones Pero no te preocupes Tú que no te gusta leer Y que no le mascas al inglés O estás peor que yo No te preocupes Yo ya lo leí con calma Ya analicé su funcionamiento Y por eso te dejo Un tutorial de cómo funciona La idea de este No es que al impactarlo Lo doble Sino que al impactarlo Vamos a ponerlo aquí Ahí está recargado Haga esto Realmente lo doble Completamente O lo tire Por eso la caja Te recomienda jugar A dos metros Porque dice que si pega aquí Al movimiento Lo va a tirar O sea se queda aquí doblado Y vamos a ver Qué pasa Cuando ya está ahí doblado Pasa Y en automático Lo tira Y te quedan ya solo Un objetivo Entonces la idea Está bastante padre Ahora Qué tan padre está O qué tan realista Vamos a probarlo Contra una poderosa réplica Vamos a dispararle No me voy a lanzar No me voy a proyectar Y a pegarle con mi Super bastarda Ya saben Modificada Y con muchísimo power Vámonos a algo medio Algo usual Y para esto Voy a traer Del cajón De los recuerdos ¿Qué será? No mis amigos No voy a traer Del cajón De los recuerdos Ya lo pensé bien Vamos a probar El nuevo AK47 Mini Vamos a ver Qué tal está No lo voy a probar A la distancia usual Que suelo probar Los que es de 18 metros Porque pues para este No va a tener Realmente caso Vámonos a algo Mucho más realista Yo creo que lo voy a probar A 5 metros Y regresamos un poquito Con las opiniones Y con las características De este producto Acompáñenme ¿Qué hay amigos? Vamos a probar Ese dispositivo Para girar Esa diana Ese Pues sí La nuestra diana En movimiento ¿No? El día de hoy Decidí no hacerlo afuera Lo hice dentro de mi casa Tal cual les presento Mi pequeña casita Bueno así es esto Vamos a probarla ¿Para qué? Para dos cosas Una para que vean Que realmente se puede usar Dentro de casa Sin mayor problema Y dos Que pues este Es bastante seguro Obviamente Como ahorita Si voy a hacer una prueba Con una réplica Que está funcional Que está cargada Que todo Si estoy utilizando Lentes de seguridad Recuérdelo Es bien importante Los lentes son cuando Vas a jugar Siempre que juegues Úsalos No importa si es solo Si es alguien más En este caso No hay nadie ahí No hay posibilidad De lastimar a alguien Pero existe una mínima Así mínima posibilidad De que reboten Entonces para eso El equipo de seguridad Ahora sí Ese es el blanco Realmente es muy cerca O sea son 5 o 6 metros máximo Y pues le vamos a disparar Con esta chulada Este mini AK-47 Realmente Ya este no han visto Video Así que espérenlo Muy pronto Es de los videos que sigue Se ve bastante bueno Y pues vamos a dispararle Nada más que esta vez No me voy a ver Como en las demás tomas Disparándole Voy a acercar un poquito La cámara Para que se vea Como se caen O como no impacto En esas cositas Vamos a ver Que tal está mi puntería Esa es la idea Vamos a darle Pues listo amigos Ya está aquí la toma Vamos a ponerlo a girar Vamos en velocidad lenta Y vamos a ver A que tanto le doy Le voy a tratar de dar Pues a todo Para ver que tal se ve Y a ver si se ven ahí Los impactos Ahí está Y pues vamos a darle En modo automático Vamos a darle Ahora si Como pueden ver Realmente está Bastante padre Tuve que acomodar Un poco la cámara Para poder salir En cuadro Pero como lo ven Está bastante divertido O sea No se lastimaron Aquí les voy a mostrar O sea están intactos Pueden volver a usarse Como si nada El motor está perfecto Al sillón No le pasó absolutamente nada Y eso que fallé Varios A una distancia considerable Con una réplica Que tiene buena fuerza Entonces Dos cosas Uno Es muy seguro Jugar el hidrogel Dentro de casa No hay mayor problema Y eso que aquí arribita Tengo mi pantalla Y pues sería como que Lo que me da miedo Pero sin problema Y número dos Es bastante difícil O sea se ve muy fácil Pero al momento Que se está moviendo Cambia todo Yo soy una persona Que juego constantemente Y me costó Un poco de trabajo Nunca había usado este La primera vez Entonces Está bastante chido ¿No? Realmente si lo recomiendo Para quien no tiene Mucho espacio O posibilidad de salir Está excelente Y es muy divertido Entonces Vamos un poquito A hablar de sus precios Y de sus características Acompáñenme ¿Qué hay mis hermanos? Pues ya pudimos checar Este juguete Bastante Bastante cool Más que juguete Yo diría Este accesorio Para la puntería Está muy muy padre Realmente Me gustó mucho Lo probé Dentro de mi casa Me di el lujo De disparar Dentro de mi casa Obviamente Como lo vieron Esta vez Como si era prueba de tiro Contra algo Que podía rebotar Si estaba utilizando Mis lentes de seguridad Ojo Eso es bien importante Y pues realmente Está bastante Bastante Chido ¿Por qué? Porque lo disparo Contra un sillón A una distancia Pues es una sala Realmente pequeña Mi casa No tiene más de 5 metros Y no No representaba Ningún riesgo Entonces para jugar En interiores Está muy chido Sobre todo Si eres un niño pequeño Que no tienes La posibilidad De salir tanto O de que tus papás Te lleven a jugar Y solo tienes Un pequeño espacio En tu casa O en tu patio Es una excelente opción Para estar practicando Tu puntería Está bastante cool Que puede cambiar La intensidad Porque entonces Por ejemplo Puedes ir acostumbrando A la baja velocidad Y ya cuando tienes Medido tu réplica Cambias a la velocidad alta Y puedes ir inclusive Variando un poco La distancia Lo cual te va a ayudar A que te acostumbres Mucho mejor A tu réplica A su velocidad A su distancia A todo esto A como sujetas Tu réplica A estas cuestiones Lo cual cuando tu vayas A una tirada O juegues con alguno De tus amigos Te va a hacer un máster Porque realmente Ya estuviste haciendo Mucha práctica Entonces si tu estás Constantemente practicando Realmente desarrollas Habilidad Y cuando vayas A una tirada Está muy cool Entonces por eso Me gustó este juguetito No me gustó Siendo honestos El que tenga que usar Una batería Yo hubiera preferido Que como las réplicas Fueran de batería Recargable Pero bueno Un par de pilas AA No es muy costoso No ocupa muchísimo No es un motor Que en 10 minutos Se acabe unas pilas Entonces considero Que está ahí Bastante bien Aparte que siempre Hay la opción De ponerles Baterías recargables Entonces no hay Como que mucho Complicadez Y si tu sabes Un poquito de electrónica Puedes adaptar Una batería recargable Como las que usan Las linternas O las mismas lámparas Perdón Las mismas réplicas Para hacerlo funcionar Y que esté Bastante Bastante chido La única cuestión Que realmente no me gustó Pues fue un poquito Su tamaño O sea Bueno Su tamaño De esta parte Está perfecto Porque realmente Más grande Lo hace más estorboso De aquí En esta parte De la diana Está perfecto Para que sepas Que realmente Tienes que impactar Cuando está en la parte De aquí De arriba Que si impactas Por acá Pues estás fatal En puntería Eso está muy cool Lo que me hubiera gustado Hubiera sido Un poste más Más largo Realmente Para que pudiera Ser más fácil Colocarlo Pero bueno Tampoco es como Que es algo imposible O sea Realmente puedes Poner un sillón Puedes poner una silla Un banquito alto O sea Realmente no está Tan complicado Una cubeta Arriba de un banquito Y perfecto O sea No es tan difícil Tampoco es nada Del otro mundo Si me hubiera gustado Un poco más Pero quizás Ahí se hubiera visto Comprometida La estabilidad Este realmente Donde lo pongas Está bastante sólido Entonces al impactarlo Es bastante seguro Aguanta muy bien Los impactos De una réplica Está diseñada O fue construida Para NER Pero con las réplicas De hidrogel Trabaja bastante Bastante bien Y ahora si mi hermano Pues vámonos un poquito Con el precio De esta chulada Uy por fin Después de todo De chutarme todo tu video Me vas a decir Cuanto me cuesta Ya dime Cuantos miles De todos modos No te la voy a comprar A eso vamos Mi querido hater Llévatelo con calma Y si no quieres comprarlo Realmente no es indispensable Pero es una muy buena ayuda Para estar practicando Y sobre todo Si no tienes una casa Muy grande O puedes jugar Cada ocho días Es una excelente opción Esta chulada Realmente no se me hace Tan cara Tampoco es la opción Más barata Que puedas conseguir Realmente Si quieres jugar Si quieres jugar Con unas dianas Puedes poner Un bote de agua O unos envases De refresco Pero esto se ve más cool Se ve un poquito Más profesional Y pues está chido La idea del motorcito Me gustó Entonces considero Que está bastante bien Ahora si de lleno ¿Cuánto nos cuesta Esta chulada En la Ciudad de México? Aquí está apareciendo El precio Hoy en día Esta chulada En la Ciudad de México Nos cuesta 300 pesitos El cual está Bastante padre Porque Puedes practicarlo En tu casa Es un complemento Increíble Así Súper genial Para una réplica Y aguanta de todo Yo ya lo probé Ya sin fuera de cámara Lo disparé Con la poderosísima Bastarda Con la PDW De mi hermano Con mi Goliat Y aguantó Bastante bien De hecho Usé el mismo No he abierto otro Y lo pueden ver Está en muy buenas condiciones Entonces Aguanta bastante bien El trabajo Para lo que fue diseñado Está bien El motor No se traba Ni nada de esto Entonces Está bastante bien Creo que por 300 pesitos En México Es una excelente opción Ahora ¿Cuánto nos cuesta Esta chulada Con el envío? Si requieres De esta chulada Únicamente Con todo Y el envío Nos está costando 490 pesos Tampoco es que se vaya Tan arriba Ojo No es el accesorio Más barato Pero está bastante padre Te lo digo O sea Si por ejemplo Tú eres padre de familia Y me estás viendo Y dices Oye es que mi hijo Está dale Dale lata Con las réplicas Le compras uno de estos Unas buenas pilas Y lo puedes disparar Su propia réplica Contra esto Y a mejorar A ver Le diste al tercer intento Pues ahora dale al segundo Y así Y realmente vas a desarrollar Ciertas habilidades En el de medición Así de cuentas rápidas De si les déjalo De si en este momento Reacciono En este momento Tarda Y eso es realmente Razonamiento matemático Para quien lo sabe Entonces Esto es lo que estás Desarrollando con tu hijo Si es muy activo Ponlo con esto Un par de pilas Y lo vas a tener ahí Entretenido Fácil Una hora Entonces Si esa es tu idea Está bastante cool Y pues creo que está Bastante bien No sube tanto el precio Ahora Si vas a comprar Una réplica Para tu niño Y quieres algo Donde puede empezar A practicar Está increíble Porque es así No necesito salir De la casa Puedes jugarlo aquí Todo esto Y pues por la cuestión También de la pandemia Que dices Todavía no estoy muy Seguro de que mi niño Salga a jugar a la calle O con sus amigos Todavía Esta es una excelente opción Porque puedes jugarla Dentro de la casa Y estás desarrollándole Un talento Una habilidad Que pues puede ser Bastante buena ¿No? Entonces Creo que es una Muy buena opción La verdad Me gustó mucho Desde que lo vi Dije Wow Vamos a probarlo Realmente mi idea Para mí Pero me fascinó O sea Ya nos echamos Headshot Y yo un buen rato Ahí jugando Y Nel Te gané Yo Yo gané En tantos tiros Entonces Está muy chido Lo jugamos Con réplicas cortas Con secundarias Y se pone la onda Porque le pones Ocho tiros Y seis tiros Y tienes que acabar O sea Tienen que sobrarte tres Entonces Ahí estás batallando Se pone muy bueno Realmente Para jugar con alguien más Es muy divertido Y para jugar Solo El desarrollar Esa puntería Esa habilidad Está bastante Bastante cool Entonces Mis hermanos Pues yo realmente Se los recomiendo Me gustó mucho No se me hace caro Este juguetito Por tan solo 300 pesos En la Ciudad de México O 480 pesos Ya con el envío 490 Ya con el envío Está bastante Bastante bien ¿No? En cuanto a accesorios En cuanto a todo Su calidad Se ve bastante bien Y está bastante bien Hecho Entonces Es algo que creo Que vale la pena Y que se van a divertir Muchísimo Mis hermanos Y bueno Pues ahora sí Con esto terminamos Este video Sigan al pendiente Del canal Se vienen unas réplicas Chidísimas Así hay dos réplicas Nuevas Dos 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 Que están Que sé que les van a gustar Pero una de ellas Ya les di un pequeño adelanto Lo vieron en las pruebas de tiro Si no lo vieron Regrésense a verlas Para que vean Qué es lo que se viene Y también por ahí Se viene una mini scar Y si no sabes De qué te estoy hablando Ve a la página Del maestro del hidrogel En facebook Para que veas Y de opines Cuál es la que prefieres Antes ¿No? Y pues bueno Mis hermanos Eso es todo el día de hoy Me despido Les recuerdo Que estén al pendiente Del canal Que se suscriban Que le den a la campanita Para que en cuanto salga El video Lo puedan ver Y ya Se los prometo No vuelvo a subir video En la madrugada Los voy a estar subiendo A horas más lógicas Para que todos los puedan ver ¿Vale mis hermanos? Y bueno Pues muchísimas gracias Por su apoyo Y nos vemos en un próximo video Que estará épico Hasta la próxima